Por el año de 1500, España era una nación muy poderosa, conquistó y colonizó un nuevo mundo que más tarde se conoció como América. En estas nuevas tierras, los españoles se establecieron con sus familias y a sus hijos que nacieron en las colonias se les llamó criollos. Los españoles controlaban el comercio y eran dueños de las minas y de las haciendas. Algunos criollos heredaban grandes fortunas y, aunque muchos de ellos se preparaban en seminarios y universidades, los españoles siempre ocupaban los mejores puestos. Los españoles eran los más ricos y controlaban el comercio y la política. Los criollos, por su parte, se juntaron a discutir la mejor manera de gobernación a sí mismos mientras volvía a ver un rey en España. Un día, fueron sorprendidos un grupo de conspiradores que se reunía en casa del corregidor de Querétaro. La esposa del corregidor, doña Josefa Ortiz de Domínguez, antes de ser aprendida, pudo dar aviso a otros conspiradores en Dolores y en San Miguel del Grande. En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con los generales Ignacio Allende y Juan Aldama, decidieron iniciar la lucha de inmediato. Incitaron a la población de Dolores a levantarse en contra de las autoridades del Virreinato de la Nueva España, al grito de ¡Viva México! ¡Abajo el mal gobierno! Desde entonces, este acontecimiento es conocido como el Grito de Dolores y es considerado como el inicio del Movimiento de Independencia de México. Gracias por ver el video.